Planta vs Zombies, fan game Está raro, Sting, mano Este es un fan game De Unity Ah, ¿de verdad? ¡Qué piola! Ya, me avisa, me avisa, voy a buscarlo entonces ahorita Ven, ven ¿Qué es esto, mano? Es un fan game, a ver Ok, está todo en inglés, creo Nueva aventura Nueva aventura A ver qué tal, click to start Y si estos son los zombies Puedes golpearlos con click izquierdo Para que te suelte No los girasoles, para plantarlos Ok Pam, 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 pam Recojas con right click Y bueno Tengo que plantar como para que maten a los zombies Y listo, ¿no? Lo recojo con la pala Y me dan Ok, entendible Entendible Click para continuar Ok, perfecto ¡Hala, miércoles! ¿Puedo correr? Sí Ok Tengo que matar a un zombie a palazos Para empezar Pe, 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 pe ¿Y dónde vienen los zombies? ¡Vengan, pe, zombies! ¿Cómo dijo que era? ¿O puedo comprar ya? Esta mina tengo ¡Ay, está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¿Cómo compro? ¿Cómo compraba? No vivo Tengo que cavar de repente ¡Ah! ¡Soy un ciego! Ok, girasol Ahora sí Intenta acabar Los zombies, ¿cómo? Ok, a este hueón Lo plantamos acá ¡Mira! ¿Puedo golpear a esta huevada? Ah, sí, lo puedo golpear Yo, qué piola, ok Gente, está empezando a caer cosas Vamos a empezar a plantar No, yo creo que esta nuez va por acá A ver Pero voltea, no es ¿Qué haces mirando para allá? Pucha madre, ya están viniendo ya ¡Disparen, estúpidos! ¡Disparen! ¡Disparen, babosos! No vienen por acá, ¿no? ¿A qué más? Más girasol, más girasol Creo que lo tengo que plantar así ¡Ah! Es que depende de... Depende de... Hacia dónde mire O sea, por ejemplo Este va acá Puta, soy tarado Me confundo de botón ¡Aquí! ¡No! ¡Suporte, me necesita! ¡Sas cara de taradita! O sea, bien fea a mí Lo he plantado bien feo todo Gente, perdone, perdone, perdone Ok, ahora sí ¿Qué es eso? A ver Más espantoso Cómo están pegados Este de acá va acá, gente Pero ¿por qué se pone acá? Si quería ponerlo adelante No tienen cara de taraditos, ¿no? Un poco Voy a agarrar todos los soles, gente Que cada que planto Me cobran soles, obviamente Eh... Cada que matas a un zombie Te dan nuevamente esto Así que eso está chévere Plantamos acá Pucha madre, me olvidé Gente, está muy fuerte, ¿no? Ya le bajé un poco Ya le bajé un poco Porque estaba muy fuerte Oye, este zombie de acá ¿Qué le pasa? ¡Ah, mira! Salen de la tierra ¿Y lo puedo golpear? Muere, imbécil ¡Los puedo matar yo! Otro nivel de dificultad, ¿ah? ¡Los puedo matar a puñetazos! Y tengo esta mina, obviamente No puedo correr mucho Ok, este de acá Agarramos todos los solcitos ¿Esto qué es? Ah, no, simplemente algo roto Tengo muchas nueces, gente ¿Por qué me dan tantas nueces? Bueno, yo voy a colocar Todas las nueces Que sean necesarias Voy a plantar más girasoles Porque nos estamos quedando Sin moneditas, gente Tenemos acá bastantes girasoles Para plantar Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Maten, 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 maten Tres Eh... Tres, este... Lanzaguisantes Están que carrean todo Mano es igual al manga Voy a plantar acá, creo Ahí está Mi doble fila de girasoles, gente Está fácil, ¿eh? A ver, ¿qué han soltado? Uh, ¿puedo saltar? Todavía vamos a meter un puñete Con ch... ¡Sumare! Hueviwabo También está acá Hueviwabo También hay... Oh, está facilito, gente ¿Ah? Para empezar Está muy sencillo A ver, ¿qué dice? Ah, creo que acá recién empieza El planta versus zombies 2 Porque... Aunque no lo crean Han metido el planta versus zombies 2 En este juego Y esto es como la intro Como la introducción, ¿no? Ok, la máquina del tiempo Ya sabemos esto, ¿no? La máquina del tiempo De Penny Para poder a... Para... Poder... Volver a probar su taco ¿No? Ok, esto ya se logre Que ya sabemos Y viajamos sin el tiempo Camina hasta el portal Para ir al siguiente nivel ¡Ah! ¡Mira! ¿Quién lo diría? ¡Siguiente mundito! Mundito de Egipto ¿No? ¿Más raro? ¡Level 1! Nos metemos ¿Qué es eso, hombre? Ante Niquera Descuidos Ok, eh... ¿Dónde estamos? Dice Bienvenido al Antiguo Egipto Bueno, esto es... Llori, ¿no? Gente viajó 4.500 años Como en el manga Como en el manga Exactamente basado en el manga Ahí están los... Ataúdes, tumbas No sé Las tumbas, las tumbas Y ahora tenemos que empezar A plantar a gente Porque es igualito Ok, plantamos acá Plantamos este huevón Acá Acá dije Acá ¡Ah! No tengo soles No tengo soles, es verdad Bueno, lo tiramos por ahí ¡Hola! Miércoles, se fue para allá Eh, necesito girasoles Voy a tener que matar A este huevón a puñetes Creo No, todavía no Todavía no Girasol cuerpazo Descuido Girasol descuido Ok, plantamos este acá Hay una bomba acá ¡No! Soy baboso Con clic derecho Se planta la bomba Ya no lo puedo recoger, ¿no? Soy tarado ¿Y vendrá para acá? Esa es la pregunta Si no, voy a tener que matarlo A puñetes Ok, acá recogí esto Eh, ven acá Ven acá, ven acá Creo que puedes venir por acá Creo que me sigue a mía Si empieza a atacar Al girasol Y vamos a atacarlo Chetumida ¿Qué es esto? ¿Cómo agarro? Ah, con la ahí, ¿verdad? Ahora esta vaina va acá, ¿no? Plántalo acá Debería comerse, ¿no? Hasta que se come Ah, sí, se come todo Mira, más chévere Mira, nací mi patata Nací mi patata, gente Vamos a plantar este huevón acá Vamos a empezar a plantar Porque ya no tenemos ya Y obviamente por acá Ponemos la nuececita ¿No? Que tiene cara de mongol Un poco esa nuez ¿Qué más tenemos? Tenemos otro lanzaguisante por acá Supongo yo Que van a haber zombies especiales también Mira, acá están los vahos Están los chiquitos Los puedo matar yo, creo Y... Ah, pero me quitan bastante vida No puedo creerlo El mimísimo Uy, están viniendo más Atravesará, a ver ¡Sumare! Más chévere La miércoles El boxeador Es cine ¿Por qué planté este huevón? No lo puedo sacar ya ¿Cómo meten puñete? Por allá Por allá, por allá Por acá Hay que seguir plantando gente Sigamos plantando rápido ¡Sumida! Cuidado, cuidado gente Nos cagan, nos cagan Son muchos, son muchos No, yo creo que ya está bien la barricada Uy, están viniendo demasiado Voy a plantar acá Esta huevada Acá ¿Cómo lo planto? ¿Así? ¿Lo planté? No, no lo planté ¡Sumida! ¡No huevón! ¡No cagan! ¡No cagan! ¡No cagan! ¡Son muchos! Espérate, pero son muchos Y acá están que se devoran Como si nada No puedo romper esto No, no puedo romperlo Mira, ¿quién tenemos acá? El que lanza catapultas Hoy, vienen muchos Se mamaron acá ¿Qué es esto? Bomarly también está acá Vamos a poner ese acá Porque creo que este Este destruye Si no me equivoco Este destruía Sí, destruía esto ¿No? El boomerang Huevón, estamos cagados Estamos cagados Estamos cagados Me van a matar, huevón Me van a matar Me van a matar, me van a matar Planta, planta, planta Agarra lo que sea Agarra lo que sea Agarra lo que sea Agarra lo que sea, huevón Tenemos poca vida Creo que si pierdo la vida Yo también se caga 75 ¿Lo puedo plantar acá? No, está muy lleno Acá Me cagaron a uno De mis bonchois 125 No puedo Ah, están que me... No Sí, han puesto Los zombies especiales Que roban, huevón Encima roba rapidazo Roba muy rápido Huevo, ¿cómo agarraron? Ay, se mamaron ¿Cómo roba, huevón? ¿Cómo agarro las monedas? Si lo roba demasiado rápido Yo voy a matarlo yo, gente Voy a tener que sacrificarme A la madre No, no, no No me puedo ni acercar, ¿ah? No me jodas No me jodas Ya Y, y, gente Y, y, huevón Si me roban Las dos girasoles Así ¡A la madre! ¡Mueve, mierda! No dejes de robar Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Maten, 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 maten Maten, maten, maten Pucha madre Pobrecito ¿Cómo tienen que tanquear Urgente? ¡Ah, Mario! ¡Oy! ¿Qué es esto? El tipo que roba Soles Es el que le hace imposible Esa parte, huevón Ni bien aparezca Va a tener que matarlo Más reventado Y encima Quitan bien Quitan mucha vida O sea Pensé que no te quitaban tanto Pero sí te quitan mucho Ya, vamos a hacerlo bien Ya, vamos a plantar rápido Full girasol Dame dinerito Dinerito, dinerito Ahí está ¿Qué más? Eh Solamente eran dos girasoles Y ahora cuando empiecen Acá está cayendo plata Está cayendo plata Gente, está cayendo plata Ok Empezamos chila Mira, llega a caer afuera del mapa La plata Ok, acá hay un poco más Acá hay un poco más Voy a plantar Esta patata Acá Y agarramos toda la plata que podamos Nuez descuidos El buscador será así No, no es este cuerpazo No es cuerpazo O voy a plantar muchas nueces, gente Ah, por acá Una fila de nueces Es urgente ¿La bomba se activa o no se activa? Tampoco sé si se activa Nuez descuidos Plantamos Plantamos por acá Otro más Agarramos todo Oye, tenemos que hacerlo bien esta vez, gente Falta Como hemos perdido vacío Ahí está Quiero más girasoles Antes que lleguen Las hordas ¿Qué hay acá? Bonchoix Ok, esto sí lo ponemos acá Más girasoles Por favor ¿Dónde están los girasoles? Pura nuez Encuentro Uy, girasol, girasol Ok Atentos a si viene El que roba los soles Porque a veces tenemos que focusearlo Bien rico Por ahora creo que no Por ahora creo que estamos chill Estamos bien Voy a intentar matarnos No lo mato, Esteban Ya están viniendo los chiquititos Ya están viniendo los chiquititos Creo, ¿ah? No puedo correr mucho Porque se cansa muy rápido El personaje Acá puedo plantar eso A pesar de que está esa cosa Más raro Ok, plantamos acá Eh... ¿Explotó la bomba? Sí, ¿no? ¿O no explotó al final? Uy, girasol Perfecto Necesita gente Ya llegaron Ya, ya llegaron Tres todavía Muere, mierda Muere, muere, estúpido No robes Agarramos esto No me quitaron nada Alguien me está robando Pucha madre Vienen muchos Son Hola, mierda Ahí me asusté ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate Necesito plata Necesito plata Pucha Mario Está viniendo de allá Muy rápido Empieza muy Muy frenético esto Voy a poner una bomba acá Porque sé que va a venir El grandazo Acá están que se comen A mi Mi nuecita por acá Voy a plantar otra huevada Por acá Ya tenemos toda la barrera Ahora necesito recoger Necesito recoger Las semillas De ellos Obviamente Mi hermano está robando ¡Uy! ¡Oh, la mierda! Lo que me quitan La vida No, 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 no Chiquitito de mierda Ok Me voy, me voy, gente Son demasiado No puede ser que sean tantos Soporten, soporten Soporten ¡Huevones! ¡Ya subida! ¿Qué pasó? ¿Cómo boxean? Ya no tengo soles, gente Que van a venir más De los que roban, huevón ¡A la madre! Ten que salir mucho, huevón Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Me van a matar Me van a matar Me van a matar, gente Lo orí todo, gente Ok, así Mire este chorazo Mire este raterazo Estoy creo que a un golpe O dos golpes De morir Tengo que plantar un Un huevón acá ¡Planta! ¡Golpe! ¡Uy! ¡Ahí viene el hall! ¡Muere, mierda! ¿Por qué no mueren? Lo di todo, chavales Lo di ¡A la madre! Lo di todo Lo di todo, gente ¿Qué es esto, huevón? Oye, está más difícil De la que pensé, ah ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Dónde vienen? ¡Maten! ¡Ya subida! ¡Está viniendo de él! ¡De ahí vienen, ven! Estoy a una bala, gente Ya fue Ya lo di todo, huevón ¡Muere, mierda! ¡Ah! ¡Oye, está bien difícil! ¡Ay, se pasaron de verga! ¿Cómo van a hacerlo así, huevón? ¡Pucha madre! ¡Ay, qué es esto! ¡Está muy difícil, huevón! ¡Vienen muchas oleadas, no! ¡Y se pasaron, huevón! ¡Buena mano! Lo imploriste todo ¡Uy, está complicado, gente, ah! Yo lo intenté Lo puedo jugar mejor, creo Creo que lo puedo jugar mejor, la verdad Pero es que Empieza bien tranquilito Y luego como que ya se acumulan muchas hordas Pero de manera exagerada Ya de una manera que no es normal Así que Vamos a ver, ¿ah? ¡Planta más adelante! Sí, creo que es eso, ¿no? Estoy plantando muy atrás, tal vez ¿Saben qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a plantar Estos huevones Ah, no, tengo plata Acá, ok Creo que también lo de la distancia Está que nos jode Ok, este se encarga Hay que plantar más, este Repetidores Porque Definitivamente Espérate, espérate ¿Vieron algo esto? Quiero que den algo ¿Qué soltó? No soltó nada Quiero más girasoles Porque creo que El problema ahorita son los girasoles Acá está esto quiero Girasoles Urgente Bueno, voy a empezar a plantar nueces Lo bueno es que no hay cooldown Eso es lo único No hay cooldown Ponemos girasoles Digo, nuez por acá Otra nuecesita por acá Nuecesita Hay que plantar todo lo que podamos, gente Mientras que no vengan Plantamos Encima me canso, ¿ah? Para colmo me canso Voy a plantar este acá atrás Para que ataquen entre dos Y bueno, uno Nunca está mal, ¿no? Una minita por acá ¡Plam! Necesita Chorreen, chorreen soles Necesito Necesito soles, por favor Y ahí vienen los chiquitos Y ahí vienen los chiquitos Ya van a empezar a soltar cosas Deberían soltar cosas Ay, weón ¿Tan que salen de pronto? Salen tumbas Por todos lados ¿No? De la nada A ver, girasol No hay girasol No hay nada Míralo Este se pone de Ataca de costado Por acá no viene nadie Y lo planté donde no era 400 tengo, gente Tengo que empezar a plantar A lo enfermo Ya vino Ya el que roba Voy a tener que matarlo Antes que nadie Porque es el Que más nos va a molestar ¿Qué pasó? ¿Qué sonó así? ¿Escucharon que sonó bien raro? Voy a plantar una mina por acá Cosa que revienta Y hace algo Bonchois Acá ponemos uno ¿Mete puñete o no? Sí, sí, sí Va a empezar a matar Ok, perfecto Quiero matar a este Que nos roba Los soles Ok, más nueces, gente Porque están que se los devoran A todo bien rápido ¡Maten, maten! Tengo que ayudarlos yo también ¡Uy, por fin! No me dan tantos girasoles Como deberían darme ¿Qué es esto? Ok, plantamos acá ¡Maten, maten, huevones! Acá ven las hordas Son tantos que Se vuelan las nueces Volando Voy a ayudar, voy a ayudar Si no ayudo No la hacen ¿Qué es esto? Hay esta huevada acá Para que debilite En toda la fila Ese jueguito Me va cagado ¡Uy, uy! Me cagaron la nuez Me cagaron la nuez No tengo nueces ¡Mucha mariquita Esta porquería De acá, uy! Que son las tumbas Son demasiadas A la mierda Hay mucha cosa No sé qué cosa agarrar Porque hay tantas cosas Que no sé qué agarrar Voy a plantar más de estos Voy a plantar más de estos Oye, atacan en área, ¿no? Los Monchois O me parece O soy yo Voy a tener que plantar A este meme Pero, eh Acá creo Porque este Se supone que debería Se supone Que debería atacar, ¿no? Pero no sé por qué No está atacando Ok, lanzagüizantes ¡Ya vienen! ¡Uy! ¡Pucha madre! ¡No me siga, huevón! ¡Explota, explota, explota! Acá sigue, me sigue, me sigue ¡Explota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, yi, yi! ¡Ya está! ¡Márenlo, ni tonto, huevón! No puedo ni plantar ¿Qué es esto? No hay nada que me sirva Ahorita, huevón ¡Peguen, peguen, 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 peguen! Está bien complicado, GTA No puede ser, huevón ¡Ah, la madre! Está bien difícil, gente ¿Cómo? Cuando sale el grandazo Yo no puedo ya No hay nutrientes acá, creo Mano, ¿dónde compro el juego? Las tumbas también molestan, ¿no? Está complicadito, ¿ah? O sea, está piola Me parece que está bien hecho Pero no del todo, ¿no? Un intento más, ya Si no, me rindo Las palmeras no atacan No sé por qué Deberían atacar, ¿ah? Ellas se suponen que son Lobo Marlies Deberían atacar, ¿ah? No puedo plantar Según yo, esos atacan a distancia Quiero plantar más, este, lanzagüizantes Pero no puedo No puedo porque no se generan más Así que ahí estamos salados, gente Voy a agarrarlo de acá Voy a dejar que este bon avance Porque si... Si se muere ese Creo que vienen las demás hordas Mucho más rápido que antes Mano, qué ricos puntos Sí, hay rango Hay distancia acá Me dan cuenta que hay distancia Vamos a ponerlo acá Y lo voy a ayudar Porque creo que no lo van a matar Uy, me arañó, me arañó Ok, empezamos a poner, gente ¿Qué soltó acá? Uy, soltó esto Perfecto ¿Me has cagado esa planta? Me dan una, nada más Ok, creo que estoy haciendo La misma técnica que antes O sea, la vamos a cagar Cuidado Punto mano Pero PQ te matas solo Estás poniéndote en la cara Del zombie team Aparte te aconsejo Jugar más tranquilo Y atacar tú mismo Atrás de las nueces Si no te bajan vida a ti Es que, bueno Sí, es verdad Es verdad Me puse en su cara Pero es que ya la desesperación Porque no moría esa cosa Huevón Y venían demasiadas Vamos a intentar jugarlo más Tranqui, ¿no? Creo que estamos muy desesperados Es verdad Voy a poner este huevón acá Que no sé si llegará a atacar No le he visto atacar Ah, sí ataca Ok No le había visto atacar hasta ahorita Huevón Primera vez que lo veo atacando Ok Nos ponemos detrás entonces Mina ya no quiero La verdad Oh, sí Una mina, una mina Una mina Nunca viene mal una mina, gente Aunque está muy cerca, ¿no? ¡Mueren, mierda! ¿Por qué no mueren? Ok Desde atrás todo el rato Desde atrás todo el rato Desde atrás de las nueces Empezamos a plantar bonchois Uy, no me deja ¡No! Ah, que no tengo plata ¿Más huevón? ¡Tanque me roba! ¿Quién me está robando? ¡Este tanque se va para atrás! ¡Este cunche! ¡Me roba y se va para atrás! ¡Me roba y se va para atrás! Encima no puedo correr Me canso muy rápido En este juego Ok Soles, 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 soles Por favor, generen soles Por favor ¿Sabes qué pasa? Que ahora la generación de soles Es lo que me va a cagar Ok, ponemos uno acá Empezaron a robarme ¿Quién me está robando? Pucha madre No No puede ser, huevón Es que no llegan Listo ¡Corre, huevón! Me están robando Me están robando Tengo que ir a matar A los que roban Tengo que ir a matar A los que roban Si no, no voy a poder seguir Pucha madre, huevón No puedo agarrar No puedo agarrar los soles Mira Son demasiados No puedo agarrar los soles Ya me cacharon Ya, ya morí, gente GG Lo di todo Ahora, 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 ahora Formeamos, formeamos, formeamos Muere, estúpido ¿Por qué robas tanto? Ok, ayudamos, gente Ayudamos Porque nos van a cagar Nos van a cagar No se rompen estas cosas Ya viene el grandazo No tenemos nada Nivel uno, huevón ¿Cómo lo ponen tan difícil? ¡Golpen! GG, huevón Dime 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 cómo voy a pasar este juego Si Me roban los girasoles ¿Cómo hago? De atrás no puedo hacer O sea Tengo que ir a buscar A los que me roban los soles Las tumbas muchos zombies generan Las minas para el gigante No, es que ¿Sabes cuál es el problema? Que está el que roba los soles Y que no le dan las plantas Tengo que plantar Adelante Creo, ¿ah? Mano, creo que se llama Plantas versus zombies por algo Ya, pero Este plantas es Plantas Sin soles Versus zombies Así es este juego No llego a agarrar ningún sol Porque tengo que Perseguir al zombie A palazos Porque me roban todo el dinero ¿Cómo hago, huevón? Mano, el tutorial decía Que puedes agarrar los soles De otra forma ¿Se puede romper las tumbas? Palanta bien cerca Porque los guisantes No tienen tanto rango Pon minas Porque te matan en área Vamos a poner minas Sí, mejor vamos a poner minas No más Ya, gente El intento final Adelante Me voy a ir con eso Adelante Lo más adelante posible Mira Una vez plantado esto Ahora tengo que esperarme A que Me den 50 más Perfecto Por favor Habrá otro No, no, ahí va El problema ahorita Son los soles Voy a plantar este huevón Por acá Los soles Los soles Hay que priorizar los soles Al comienzo Como no vienen los Los huevones que roban Lo puse muy adelante Me acabo de dar cuenta Que lo he puesto muy adelante La cagué La cagué ¿Este llega? ¿Cuál es la distancia? Más o menos 5 bloques, creo Necesito más girasoles ¿Por qué no sueltan girasoles? Creo que va a pasar lo mismo ¡Muere, estúpido! Ok Ok, gente Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a plantar más por acá Debería irme más adelante Incluso ahorita Porque va a pasar lo mismo Pero es que tengo que estar plantando Porque si no Mira, ahí está la plata La plata, gente La plata, por fin Vamos a plantar una mina Adelantazo Adelantazo Antes que vengan Ahí está Antes que vengan Mano, rompen las tumbas Acabo que no hemos protegido nada Oye, sí Las tumbas generan mucho Oye, oye, sí Lo puedo romper Ah, sí Lo puedo romper Pero demora Demora bastantito esto ¡No! ¡Mi bomba! Va a romper tumbas Va a romper tumbas, gente Salen demasiadas tumbas Buena bomba, buena bomba Buena bomba, gente ¿Cómo es posible que me dio ¡Peguen, peguen, peguen! Pucha madre Quiero agarrar Quiero agarrar Una de las cosas De acá abajo Mira, ¿dónde sale esta tumba? ¡Qué desgraciados! Pucha madre Tengo que plantar Tengo que plantar Plantemos, gente Plantemos, plantemos, plantemos Bomba, bomba, bomba Bomba adelante Bomba adelante Bomba adelante Bomba adelante ¡Ay, cuidado! ¡Rompan, rompan! ¡Disparen estúpidos! ¡Los soles! Pucha, ya se están llevando los soles ya Ok Alguaran Me voy a encargar Me voy a encargar de romper tumbas Ven, ven, ven Estúpido, ven Caíste en la trampa Los chiquitos también son bien rapiditos Y me golpeó Alguien me golpeó Estoy probando por donde sea Ya, weón Nos están robando, gente Nos están robando Nos están robando Y ahí viene la horda pendeja Ahí viene la horda pendeja A la madre Cuánta cosa, weón Eh Ok, agarramos soles Vamos a tener que suceder Para agarrar todos los soles que pueda Y empezar a plantar a gente Uy, 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 uy Uy, 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 uy Huevón Huevón, huevón ¿Qué haces tú acá? Ok Plantamos Plantamos todo lo que podamos Chambani Nos están cagando Nos están cagando Nos están cagando Nos están cagando ¿Qué es esto? Vamos a pendejo Corre, 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 puta Nos cagaron, gente Voy a tener que plantar Este huevón acá Uy, qué Difícil, gente, ah Estaba claro que a un pixel de vida Más difícil, weón Qué abuso, gente Este es el cuarto intento Aguanté un poco más, la verdad Rompiendo tumbas Pero es que aún así, ah Muy duro Lo han puesto al zombie stain, creo, ah Ya lo tenías, mano Y no sé cuánto faltará El nivel Lo han puesto muy duro Al señor Mano, tutorial O desinstalar No, no sabía cómo pasarlo Mano, yo creo que pon dos bombas Y es Atrae varios zombies a las minas Y ellos te siguen Sí, es verdad Me dan cuenta que me siguen Y no hay nutrientes Tampoco Ya, último intento, gente O ya no Ya, el último El último El último Luego de todo Lo que hemos aprendido Yo creo que El último intento Siempre es Bueno Pues, ¿no? Ya El final Intento definitivo, gente Este es el intento Pero escuchen Definitivo, ah No le vayan a decir a nadie Que yo te intento más Porque ya no va a haber más Ya Voy a ir rompiendo Estas porquerías de acá Que son lo más molestoso Este es baboso Solo vamos a atacar desde atrás Rompe, 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 rompe Ok, la plata, la plata La plata, gente La plata Mirasol ¿Por qué lo puse tan atrás? Soy baboso Tenía que ponerlo adelante, ¿no? Ya, gente Rompemos Rompemos estas porquerías Los puse muy atrás A los girasoles, gente Las cagamos Mira, este es desalmado Demora bastante En romperse las tumbas, gente Muchísimo, creo Voy a empezar a poner Full nueces por todos lados Mira, acá tenemos que romper También esto Y encima no puedo Mantener pulsado Si no tengo que Cliquear a lo loco ¿Habrán soltado algo Estos bebones? Ah, mira Soltaron esta cosa El real a nada, ¿no? El real a nada Los girasoles Mientras tanto Que son solo tres Voy a poner una mina Porque ya sé que van a venir Por acá adelante Ponemos mina Acá Acá hay más platita Cuatrocientos Ya voy a empezar a plantar Disparen, disparen Disparen Ya voy a empezar a plantar Gente Es ahora o nunca Plantemos, plantemos, plantemos Nos están robando Nos están robando Nos roban Acá ya no me piden No me piden simetría, gente No me piden simetría En este juego Para empezar Me canso Mira, ya empezamos mal Ya, si nos cansamos Ya con el hecho De cansarnos Constantemente Que no pueda correr tanto Y ahí estamos cagados Que se bajaron al que roba Perfecto Mira, tres tumbas Acá Qué malditos Vamos a poner tres tumbas Adelante Vamos a tener que romper Todo esto De aquí van a salir millones Acá también Rompa, rompa, rompa Perfecto Mira, dónde está la tumba De acá Cómo suena Cuando matan Con la fregada Ves Salen así, ¿no? Viene un choro encima Plantamos, plantamos Gente Mis girasoles Ok, a ver Que hay acá Bombita Agarra bomba ¿Dónde salió este mongul? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde salió este tirado? ¡A la madre! Ya son muchos, ya No puede ser Cómo dura tanto esto Tengo por todos lados Cosas que hacer Por todos lados Tengo cosas que hacer No puedo dejar de plantar No se rompe ¡No se rompe! ¡A la madre! Tengo muchos soles Ahora sí, ¿ah? Ahora sí tengo muchos soles Pero el problema Se va a repetir de nuevo No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo plantar No puedo correr encima Tengo que plantar a loco ¡Los mataron al grandazo! ¡No lo puedo creer! ¡Los mataron al grandazo! Porque desapareció, ¿no? ¿En qué momento Lo mataron al grandote, weón? ¿Qué es esto? Bueno, ya cualquier cosa me sirve, weón Ya voy a empezar a spamear ya ¡Uy! ¡No dije nada, weón! ¡Corre, imbécil! ¡No, mierda, weón! Encima me atoró ¡No, no, 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 no! Gente, no dije nada Acá vienen más ¡Míralo al maldito este! Bueno, ahora los chiquitos me pueden ganar ¡Oh! Me van a matar los chiquitos, ¿ah? Mataron al grandazo Mataron al grandazo Entre todos Por favor, que se acabe ya, weón Está muy difícil No tengo plata Se acabó, creo Se acabó Pucha, creo que se acabó, ¿ah? O se buggeó Una de dos Una de dos, ¿ah? No puedo, no puedo creerlo, gente Este es un logro Nivel uno ¿Qué es esto, weón? Hemos hecho un logro, weón A ver Episodio dos Esa gente sin fe Le dicen A ver Boing ¿Qué es esto? What? Bueno, seguimos en el Seguimos en lo mismo, ¿no? Capítulo número dos, gente Creo que este es un minijuego Algo así, ¿ah? Mano, pagó la miseria Uy, la pasamos, weón ¿Qué es esto? ¡A la madre! ¡Viene puro enanito! Pucha, pobrecito, weón Pobre nuez ¡Ay! ¿A quién está atacando? Tienen bastante distancia, ¿no? ¿O soy yo? Tienen bastante distancia Los bonchoins estos Bueno, no hay que confiarnos, gente Porque luego vienen un millón ¿Se acuerdan que vienen luego Un montonazo? Por si acaso ¡La plata, la plata! Por favor, suelten plata Suelten plata Plata, chorreen plata Ahí está Creo que no me dan más Que bonchoins Y listo Es lo único que me voy a dar ahorita Tengo plata Con dos girasoles Tengo que Mira, ¿ves? Todo es lo mismo Con dos girasoles Tengo que aguantar todo Y eso romper Una nuez ya Más focuseado Este, pobrecito ¡Corre! La plata, gente Es muy complicado Mira, me hemos rodeado al Hemos rodeado a ese huevón Solcitos, por favor Generen solcitos Solcitos Ya no puedo plantar acá Acá creo que puedo plantar uno Los que caen son de 25 ¿No? Del cielo Plata, por favor La plata, la plata Ok, yo creo que ya está Yo creo que ya está Si no me dan nueces Pues no puedo hacer nada Pero lo que voy a intentar hacer Es romper esta cosa Y que me ayuden acá Por favor, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Soporten, soporten Más boxeo Vamos a empezar a plantar adelante Tienen buena distancia Los luchadores ¿No? Me hago cuenta que tienen más distancia Que el lanzagüizantes, creo Uy, nivel completado Tan es Tan es Oye, ¿por qué el primero Era tan difícil Y luego tan complicado? Nivel 2 Pirate 6 Nivel 2 De los piratas Blastel barrels A ver No se pendejo ¿Qué hago acá? Cherry bombs Cuesta en cero Ay, no sea malo No sea malo ¿De dónde vienen? A ver Ok, bueno Es lo típico No están cero todos Ah Voy a empujarlos A todos No han desaparecido No han desaparecido Acá están Acá están Menos mal Vengan ¿Qué hace este tarado? Se va para el otro lado Petrazole volumen Porque este es un temazo Gente Miren el zombie tarado Se va para el otro lado Bueno, tiene que pelear contra mí Están cayendo girasoles Pero por un lado ¿Dónde? No esa Medio mongo Los zombies Están mal programados Acá Uy, uy, uy Uy, dicen Uy Ok Esos de allá atrás Están bujadísimos Están yendo Está fácil Eso está más fácil ¿Por qué se van para atrás Los chiquitos del barril? Ajá Ya empezaron a salir Mejores cosas Pero este está haciendo 50 Y no tengo ni idea De dónde conseguir girasoles Ahorita Ok Y esta cosa Cuando tenga plata Porque no tengo plata Ahorita Planta Menos mal Eh No puedo plantar dragones Si no tengo Soles Creo que estuve viendo Que los soles Están saliendo Están cayendo Pero por acá atrás Son más ¿Cómo van a tirar Los soles atrás? Uy Sabomba Oh, la mierda Me han roto todo Ya Bueno, está bien Gente ¿Puedo pasar hasta acá? No puedo plantar acá ¿No? No Estoy muy adelante Mano, pierde Por la economía Literalmente Este nivel Comparado con el primero Está facilazo Gente Hasta me ignoran Los tarados Yo no puedo hacer nada Si así me voy a pasar El nivel Pues Bacán Bueno, voy a matarlos Ya Porque creo que están buggeados No, 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 no No, no, no No, me rodearon Me rodearon Gente Ayuda Puta Me rodearon A tu vida No rodeen Se mamaron ahí Si me acerco Me matan Ok, vamos a llevar más Chorrea todo Todo lo que agarremos Lo vamos a tirar para allá Pero faltan zombies Me puedo morir Ahorita Tranquilamente Me pueden matar Estas huevadas Cuidado Ya no puedo plantar Ya ¿Qué es esto? Casi pierdo Encima Ok Este es el nivel Uno Nivel dos Piratesis Level dos Y creo que sigue Por allá Level tres A ver Creo que este es jefe Se me laggeó Uy Vos Eres jefe ¿No? Mira Hay un funko En el suelo Dios Pendejo Funquito Mira Ay Que chévere Bueno Ya cagamos Gente Tenemos jefe Acá Nos hemos adelantado Varios niveles Creo No es posible esto A ver Cómo son los ataques Se va a morir El jefe Es un tarado No me ataca ¿No? ¿O cuándo va a atacar? Uy No déjala Ok Ataquen Muchachos Ataquen 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 Pucha madre De una bala Se los baja a todos Plata 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 Uy Un melón Plata Por favor Suelten plata Un melón A ver ¿A dónde disparaste Melón? Pucha madre Se lo bajaron Al melón Dispara 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 ¿Qué es esa bala? ¿A dónde va esa bala? ¿A dónde va esa bala? ¿Qué es eso? Todo dispara Para otro lado ¿Qué mierda? ¿Ve? No tengo nada Ya Ayuda Voy a dejarle una mina Ya Ese está loco Me puede matar una bala Incluso Una bala Si me da Una de sus bombas ¿Me matará? Supongo que sí ¿No? ¡Uy! ¡Un Funko! Se lo bajaron Al Funko ¿Ve? Uy Le queda poca vida Pero no sé Cómo matarlo Si es que Vamos a hacer algo Vamos a llevar muchos No me matan Los girasoles Me han dado cuenta De eso ¿Dónde planteé esta huevada? Ok No Si lo bajaron Al lanzagüizante Si no al otro Mira Lo pongo Y me lo bajan Gusto Ok Ahí debería estar protegido No me jodas Le falla ¿No? Medio raro Medio raro Este jueguito La verdad ¿Cómo es posible Que no tenga nada Para colocar? ¿Por qué flotó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que Desde aquí No me puede dar Solamente da como que Al medio ¿No? Ok Cambio de estrategia Gente Ponemos esta huevada acá Y no le da ni una Ahí está Le está dando Le está dando Le está dando Le está dando Al tarado Esa batalla O a palazos Podría ser Esa batalla Más cagada Voy a un Funko Un Funko Creo que aquí No le da El boss El boss solamente Ataca al medio Pero le falla Lo raro Solamente dispara En esta línea El boss Yo creo que Si me acerco Me va a matar Igual esta cosa Mate muchachos Se está cagada Golpeen Golpeen Ya se quedó quieto Ya se rindió Ya Uy 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 No dijo nada Gente Quien habló Nos cagaron Nos cagaron Nos cagaron Nos cagaron Gente Nos cagaron Gente Nos cagaron Nos cagaron Nos cagaron, nos cagaron, nos cagaron Nos cagaron gente, nos cagaron, nos cagaron, nos cagaron Planta, plata, 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 pulanta, treta, plata Planta, plata, plata, ¡Planta, plata! Planta, planta, planta ¡No hay nada más! ¿Qué es esto?! ¡Sáquense! ¡Cura! Un dragoncito por acá, weón. ¡Hala, miércoles! ¡Dragón, ataca! No puedo pasar, gente. ¡Hala, madre, weón! ¿Qué es esto? Vienen más por acá, sobre todo por acá también un montón. Está que se me laguea el juego, weón, de una forma que no es normal. ¿Cómo se me puede laguear tanto? Está que se cura el boss, ¿verdad? Ya va a empezar a atacar, ya, el desgraciado. No puedo pelotar acá. No puedo pelotar acá tampoco, weón. Ahí está. No sé qué estoy haciendo, ¿verdad? Una de estas debe funcionar sí o sí. ¡Ganamos! ¿Por qué me da risa este juego? ¡Más random! ¡Más random! Hasta ahorita el primer lugar, el primer nivel ha sido el más difícil, de verdad. ¡Paguen puntos! Ok, este es el boss. Este es el lejano este. Vamos a ver ya. ¿Qué? Está cagado, pero está chévere al mismo tiempo. El tutorial fue el más difícil. ¡Minijuego! Ok. Ahí estamos, gente. Planta por los zombies 2. El lejano este. Esto se mueve. Yo lo tengo que empujar. Ok. Yo lo empujo, yo lo empujo. Ok, perfecto. Esta piola. Un bonchoy. Plántalo acá. Perfecto. Yo lo tengo que empujar. Acuérdense, ¿ah? Pero estos atacan a todos lados, ¿no? Esto es lo que no llego a entender. Mira, tiene mi skin. El girasol descuido. Bonchoy por acá. Yo creo que ponemos un bonchoy acá. Y los de adelante que sean nueces. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No, no, no, no! Me había olvidado de las gallinas de mierda. ¡Ay, no, 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 no! Gallinitas de mierda, gallinitas. Esas son las jodidazas. ¿Cómo que no puedo plantar acá? ¡Empuja, empuja! Mientras que no me maten las gallinas. ¡Uy, uy, uy! Se me pueden cagar las gallinas, ¿ah? Dale, no, no. Se empuja esto donde debería. ¿Cómo empuja esto? A la mierda, vienen demasiadas cosas, weón. Están medio bugeados, ¿ah? Necesito un junco urgente, pero es que... Las gallinas se mueren muy... Están acumuladas las gallinas. ¡Ah, la mierda, miércoles! ¿En qué momento me quitamos tanta vida aún? Me han roto todo, gente. Me han roto todo, me han roto todo ya. Se me laguea el juego donde lo... Mira, si vienen acá... Ni bien aparezcan un montón, voy a plantar esto acá. ¡Oh, qué es esto! ¿Qué es esto, weón? Llovieron en horda, weón. Y encima lagueado. No podía plantar. No podía plantar, weón. Se acumularon un millón. No vale, weón. No vale así. Se laguea, gente, weón. Se laguea. Se laguea este goti. No importa. Igual sigue siendo goti, ya. Pero se laguea bien feo. No me han dado funko, creo. O sí, no me di cuenta. Mira, Dragon City. Vamos a poner Dragon City por acá. Al medio. Ya, quédate ahí, Dragoncito. Quédate ahí, quédate ahí. Sacar del dragón, weón. Está bien hecho el dragón, igual. Voy a poner... Mira, me han dado mejores... Uy, no me jodas. ¿De verdad no puedo plantar? Ok, el Dragoncito está bien ahí. Me están dando cosas distintas esta vez. Menos mal. Me sueltan algo. ¡Oh! Un funko. Un funko, perfecto. Un funquito acá. Esta ronda creo que es, gente. Creo que es esta ronda. Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero espérate, empujamos este un poquito para allá. No lo puedo empujar bien. Es muy raro lo del empuje. Están que vienen para acá los carritos, ¿no? Se están acumulando para acá. Pero yo quiero que te vayas para allá, carrito. Ven para acá, carrito. ¿Por qué te vas para allá? Están buggeados los carros. Están buggeados los carros, gente. Están que se vienen para un lado. ¡A la madre! Te lo matamos ahorita. Mira, se han venido todos para acá y no los puedo empujar. ¿Qué es esto? Bueno, al menos se está atacando este. ¿Pero cómo los empujo para allá? Bueno, se han acumulado ahí todos. Voy a tener que defender. Se están acumulando también los otros. Voy a preparar una bomba. Aunque no tengo dónde plantar ya que todas las cosas he venido para allá. Sí, igual no tengo nada de cualquier lado. Mira, yo cualquier cosa, yo estoy listo acá para poner mi bomba cuando vengan. Van a venir, gente. Prepárense. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esa bomba de mierda no me hizo nada. ¿Qué hago? Si no puedo empujar esto, ¿cómo hago? Ahora. ¡Planta, planta, planta, planta! ¿Qué es esto? ¿Cómo que no puedo si estoy en el lugar donde se puede plantar? Sí, no, pero no puedo igual plantar. Bueno, están sobreviviendo. La cosa es que no me maten a mí. Yo creo que si me matan a mí ya cagamos. Planta, planta, planta. Ahí está, perfecto. ¡A la madre de los toros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bomba, carajo! ¡Planta! ¡No, planta la bomba! ¡Reo de subs! ¡Oye, los toros se mamaron acá! ¡Planta! ¡No se planta la bomba! ¡Está muy adazo! Ahora, ¿qué estrategia hacemos, gente? Déjame pensar mi estrategia final. No, se va para un lado, voy con esta cosa. Me voy a quedar acá. ¡Quieto! Creo que ahí está quieto. No sé si así funciona. A ver. Ok, macos, macos. Es bien raro el manejo de esto. Se lo van a comer al dragón, ¿ah? ¿Habrá algo acá? Voy a intentar matar ya. No, no, mejor no, mejor no, mejor no. Acá. No me daban nada más. Estaba preocupado. De verdad, creo que me tengo que subir encima de esta cosa para matar. Y este hueón está que se mueve. ¡Quieto! ¡No lo puedo detener! ¡Se va para un lado! ¡Se está moviendo solo! ¡Se está moviendo solo! Bueno, esa bomba hizo algo. Ahorita vienen, ¿ah? No, 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 no. El Funko también está acá. Ok, voy a aparentar el Funko de una vez, gente. Ahí vienen, gente. Ahí vienen. Hay que estar listos. ¿Han que los atacan ya? Si ni siquiera salen, man. Atan que salen por un lado. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, creo. Y ahorita se viene una hordaza. ¡Ya! ¡Planta, mierda! ¿Qué es esto? ¡No se planta! ¡No se planta, weón! Pero por la plata, ¿verdad? ¿Ves? ¡Pucha madre, weón! Por la plata, weón, justo estaba sin plata, weón. ¡Uy! ¡No se planta! Ahora sí tengo plata. No hay excusa, ya. No hay excusa. Y no se planta. ¿Qué es esto? ¡No se planta, gente! Ya no sé qué hacer, ¿ah? Ya vienen los toros también. ¡No se planta si hay una entidad encima del carro! ¡No estoy encima del carro y no me deja plantar! No, los toros nos cagaron a todos. ¿Qué es esto? ¡Más random! Ok. Puedo plantar también acá, así que voy a tener que plantar todas las cosas. Voy a plantar un girasol más. Y voy a poner una fila de funcos. Ni bien... ¡Mano, ya son las seis! ¡Pucha madre! Ya esta es la última, gente. Y me retiro, me retiro, me retiro para siempre. Mira, no me hagan la targa. Es muy raro, es muy raro. Está muy bugeado. Que me puedo salir del mapa un poquito como para farmear soles. ¡Oh, y se lo comen a mi dragoncito! Bueno, mientras que no me hagan daño a mí, creo que podemos hacerlo, gente. La única forma de morir es que nos maten a nosotros. Creo que es... Me matan a todas las plantas, bueno, luego me corretean. Pero después nada más, ¿no? Ponemos a Bonshoi acá. Y... La nuez. ¡Conseguí uno, conseguí uno! Ok, esta va... Lo plantamos acá, gente. Está lejos, pero... Algo va a ser cuando se acerquen, ¿no? No creo que ataquen, ¿no? No, está muy lejos. Acabo de llegar, Manu. Mira, los voy a matar yo si no salen. ¿Qué es esto? Uy, empezaron a salir, empezaron a salir. ¿Esto qué es? ¿Un Robonchoy? Ajala acá. Ok, quiero más... Eh... Funkos. Quiero más... Uy, este está bien, este está bien, para ponerlo acá. Bueno, este es un buen intento, gente. Este es un buen intento, la verdad. Ahí, soy baboso. ¡Maten al pollo, al pollo, al pollo! Por favor, Funkos, al pollo. Esta nuez tiene que tanquear todo, gente. Tiene que tanquear todo. Este intento es a God. Este no. Eh... Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Funko, Funko, Funko. Eso es Funko, Funko, Funko. Plantamos Funko, plantamos Funko. Recuerden que este nivel se pasa con Funko. No veo si llama Funko. ¿Qué es esto de acá? Acá hay Funko. ¡Aguro! Ya está, tenemos tres Funkos, gente. Imposible perder. Si perdemos esta ya palta, ¿no? ¿Puedo replantar? No, no tengo más espacio. Voy a intentar buscar un Funko más que creo que he visto por acá. ¿Qué es esto? Uy, cuido. Hay un Funko acá atrás del... ¡A la madre! Tengo que ir para atrás. ¡Corre! ¿Qué es esto? Ok, gente. Ya se viene la masacre. Ya está. Con los toros... Con los toros ya perdías. Y ahí vienen los toros. Sí, ahí vienen los toros de tierra. ¡Mire ese toro de mierda! ¡No muere esta huevada! ¡No muere esta cosa! ¡No muere! ¿Por qué no plantas? ¡Estoy acá! ¡Ay, lo pasé! ¡Gii, giii, chavales! ¡Gii, giii! Completamente giii. Nos cargaron los fungos, gente. Tenían que plantar tres Funkos. Y listo. Pucha madre, todo. Y punto. Ahí está, pues. Mis Funkos. Me hicieron toda la partida. Bueno. Gente. Una horita que hemos jugado de esto. Yo creo que es suficiente, ¿no? Ya mucho... Más raro este planta, huevón. Pero estuvo piola, estuvo piola. Suficiente, gente. Puedo...